Se volcó un autobús con 35 pasajeros a bordo sobre la autopista Puebla-Atlixco, a la altura de San Pablo-Aguatempa, cuando regresaban de Tijuana con destino al estado de Oaxaca. Muy mal, porque pues nosotros íbamos con la intención de llegar a nuestra casa con bien y pues, pues miren, aquí nos quedamos varados. Pues no nos dimos cuenta, nosotros pues veníamos ahora sí que ya casi durmiendo, entre dormidos y despiertos, sino que cuando sentimos que el carro se empezó a mover, en ese momento vimos que ya el carro lleva dirección al paderón y sentimos el golpe. Familiares de los afectados llegaron al lugar, como lo es el caso de María Eugenia, madre que llegó preocupada por su hijo de 20 años de edad, quien viajaba con mercancía para llevársela a su padre, pues son el sustento de su familia. Estaba viajando uno de mis hijos, iba para Oaxaca y llevaba este carga de pan de fiesta. Pues ahorita dice que está bien, que lo están atendiendo y va a ir un familiar a recogerlo para que lo traigan acá, para verlo si está bien y queremos hablar con el dueño del carro más que nada, para que él diga qué es lo que pasó. Y lo que usted puede observar precisamente en este momento, son parte de las pertenencias y fragmentos de este autobús. Ahí le estamos mostrando lo que es la parte frontal del mismo y bueno, como podemos ver y además como nos lo decían las autoridades en el punto, la unidad estuvo a nada de irse al barranco. El saldo es de 35 personas lesionadas con 7 menores de edad entre ellas, fueron hospitalizadas para ser valoradas. La vialidad permaneció con reducción de carriles mientras se realizaron las labores correspondientes. Con imágenes de Fernando Nava, Kevin Casildo, Fuerza Informativa Azteca.